Compra realizada, ok. Y aquí tenemos, felicidades, tienes a RavRunner, el último dragón que nos faltaba. Pero bueno, gente, ¡madre mía! Bienvenidos a un nuevo vídeo de Escuela de Dragones. Y estamos aquí con mi querido salvaje bestia, este pedazo de dragón súper, súper tocho que conseguimos en el día de ayer y que, por supuesto, es el dragón más bonito y más grande que ha tenido y tendrá Escuela de Dragones, a no ser que saquen, obviamente, de repente el salvaje bestia como tal. Pero, de momento, este es el dragón más grande que hemos tenido. Y, de hecho, vamos a compararlo en el día de hoy. Como siempre, quiero que todo el mundo deje un pedazo de like, se suscriba y comente para más vídeos como estos y que, por supuesto, tenéis la segunda parte de este pedazo de vídeo en la descripción en mi canal de Gamestri. Así que, una vez hayáis visto este vídeo, tenéis más contenido exclusivo abajo en la descripción. Y, sobre todo, obviamente, seguidme ahí, seguidme en Gamestri, que tenemos un sorteito por Navidad muy, muy tocho de gemas y membresías de Escuela de Dragones porque os quiero mucho y os lo traigo para vosotros. Así que, Gamestri en la descripción. Una vez dicho esto, mirad qué pedazo de dragón. Vamos a sacar al destripador que me decía para que veáis la diferencia, ¿de acuerdo? De que, aún así, sigue siendo más grande el salvaje bestia. Como veis, este es grande, obviamente es grande, pero ahora vais a ver. O sea, quedaos con esta imagen, ¿de acuerdo? Si yo saco ahora mismo al salvaje bestia, ¿vale? Que lo tengo por aquí. No, este es Mejani. ¿Dónde está el salvaje bestia? Salvaje bestia, salvaje bestia. ¡Ah! He perdido mi salvaje bestia. ¿Dónde está? Aquí está. Aquí está. Salvaje bestia, como veis. ¡Pum! Es aún más grande. Es que es increíble. Es que es increíble. Y sobre todo más largo. La cual la tiene, obviamente, más larga y la cabeza y todo es súper grande. ¿Qué vamos a hacer en el día de hoy? Pues, obviamente, como habéis visto en el título y en la miniatura, lo que vamos a hacer hoy es, básicamente, tener al último dragón, al último bebé, al último luz nocturna que nos falta, que es Rav Runner. Tenemos a Ponser, tenemos a Dark y tenemos a Rav Runner. Que, por cierto, si queréis un vídeo trayendo cómo he conseguido esta pechera y estos pantalones y todo esto y todo esto, es totalmente gratis. Alguna gente lo sabe, mucha gente lo sabe, de hecho, pero algunas personas, puede ser, por ejemplo, tú, tú, tú o tú, no sabrán cómo lo he conseguido. Pero, si dais mucho apoyo a este vídeo, mañana os traigo un vídeo de cómo conseguir cosas gratis en Escuela de Dragones. Dicho esto, vamos allá. Tenemos por aquí, en la tienda, como veis, que ya queda poquito, poquito, poquito para que se me terminen las gemas. Metí 50 euros de gemas y luego, para conseguir el salvaje y bestia, metí aún más gemas. Y ya, estoy peladísimo, estoy peladísimo, gente. Pero bueno, todo lo hago por traer los vídeos y cuanto más vídeos traigo, más apoyo tienen, pues mejor. Y así, pues, yo soy feliz. Vale, como veis, tenemos un montón de, por aquí, lo diré, de kigurumis, ¿vale? Tenemos aquí un montón de kigurumis que alguno compraremos, ¿vale? De Navidad, algún objeto específico compraremos de Navidad, pero de momento no. Y aquí tenemos, por fin, a Rav Runner, Nightlight Dragon. Vamos a verlo de cerquita, miradlo, qué bonito, qué bonito. Me gusta mucho, me recuerda muchísimo, y no es broma, a una orca, ¿vale? O sea, si habéis pensado alguna vez en una orca, en plan, una orca negra y blanca, pues es exactamente igual, si os fijáis, ¿ves? Con la parte de arriba en negro y la parte de abajo en blanquito. Me recuerda a una orca asesina, este dragón. Y encima tiene una cara así como de pillo, como de, uh, te reviento, y pues, impone, la verdad es que impone. Vale, vamos a comprar esos 960 gemas, nos quedaríamos con 900 y pico gemas solamente. Pero bueno, hemos comprado, la verdad, bastantes dragones, hemos comprado bastantes mejoras, y pues estaría bien comprarlo directamente. Una cosa que quiero mirar antes es que si han traído algo en las cajas misteriosas, ¿vale? De momento en las cajas misteriosas simplemente suplementos, animales de granja y peces. Todavía no han traído absolutamente ningún tipo de caja de Navidad. Que espero que la traigan, porque de hecho, si os fijáis, si nos vamos aquí a los... Bueno, esto, pues obviamente, pues yo ya lo tengo todo esto, así que ningún problema. Si nos vamos a los How to Play, ¿vale? Fijaos que tenemos esto, ¿vale? Que tenemos estas cajas, que son iguales a las cajas de Dreadfall. Que las pueden poner por aquí por el mapa para comprarlas con gemas o directamente en la tienda, no lo sé. Bueno, yo ahí no digo nada. Vale, vamos... Uy, ese dragón nuevo. ¿He visto? Ah, vale, vale, es que... Vale, vale, vale. Que hay una oferta, vale. Que hay una oferta de este dragón. Da igual. Vale, vamos aquí a dragones, a ofertas. Vamos aquí a Ravrunner, vamos a darle a comprar. ¡Pum! Y ahí tenemos, compra realizada. ¡988 gemas! ¡Madre mía! Me voy a morir de gastarme tantas gemas. Compra realizada, ok. Y aquí tenemos, felicidades, tienes a Ravrunner. El último dragón que nos faltaba. ¡Dios! ¡Qué guay, qué bien! ¿Lo tenemos? Vale, salimos de aquí. ¡Y aquí está nuestro Ravrunner! ¡Ah! ¡Qué bobola! Mira, mira qué cara de pillo que tiene. Mira, 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 mira. Mira, mira, mira. Se duerme, o sea, es un dormilón. Vamos a apartarnos así para que se vea bien. Es un dormilón. Que, por cierto, si notáis en plan como que el juego se ve súper bien, es que le he metido mod gráficos, ¿vale? Si queréis también que traiga un vídeo de cómo instalarle mod gráficos a Escuela de Dragones para que le veáis así de bien. Pero claro, esto solo se puede hacer en ordenador. En tablet y en móvil no creo que se pueda hacer. De hecho, no creo, no. No se puede hacer directamente, seguramente. Pero, como veis, aquí en ordenador se puede. Así que si queréis que traiga un vídeo de cómo instalar estos mod gráficos, me lo decís. Como veis, se ve perfecto. Mirad qué calidad tiene esto. Vale, vamos a volar. ¡Pum! El vuelo es prácticamente igual que todas las luces nocturnas, pero lo que más me mola es el tema de las orejitas. Como veis, si me paro y... Si me paro, como veis, las orejitas le cambian. Fijaos. ¿Veis? Se pone de otro modo. Que eso es lo que mola. ¿Veis? Y cuando me paro aquí también... ¿Veis? Se le ponen de otro modo. ¿Veis? Se pone en plan como dormidito. Me gusta un montón. Vale. Me gusta, me gusta, me gusta. Me gusta este pedazo de dragón. Vamos a hacer alguna que otra misión con él. Uy, a ver qué hay aquí. Vamos a... De hecho, espérate. Vamos a tirarnos por aquí. ¿Veis cómo voy volando? Me lo monto cómo voy volando, ¿eh? Perfecto. Con mis super alas. Ya os enseñaré cómo conseguir estas alas. Simplemente dejad un buen like y yo os enseño. ¡Hala! ¡Hala! Nidos de dragón. ¡Qué guay! ¡Qué guay nidos de dragón! ¡Cómo mola! Estos no son nada. Estos son los... Los que... Los pisa... No me acuerdo el nombre. Los pisa grandes o garra... O algo así se llamaban. Me acuerdo. Ahora lo buscaré. Ahora lo buscaré. Pero está guay. Está guay esto aquí. Vale. Vamos a hacer una cosa. Vamos a tirarnos por aquí. Vamos volando con nuestras alas de corta tormentas. Que molan un montón. Y... Cuidado que me voy. O sea, ajustes a misiones. Y a ver qué misiones tengo que hacer. Vale. Misiones. ¿Tengo alguna misión pendiente? Bueno, tengo esta de los hoglovers. Pero no me gustan nada, pero literalmente nada, esa misión. O sea, es una misión que vamos a tardar muchísimo tiempo en hacer. Y mejor que la hagamos en otro momento. Porque si no, ya os digo yo que nos tiramos aquí media hora. Vale. Dios, qué bonito eres, Raffraner. Me encanta. O sea, este estampado... Uy. Uy, 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 uy. Este es un Gronclide, ¿no? Sí, es un Gronclide. Míralo. El robahuesos. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Robahuesos. Vale. Vamos a ver si tenemos alguna misión de Navidad. Sí, con Hippo. Tenemos misión de Navidad. A ver. Haz clic sobre las cartas náuticas de tu mochila. Vale. Ok. Vamos allá. A ver. ¿Qué tenemos fuera aquí? Eh. Mis dragones. No, mochila. ¿Tengo cartas náuticas? ¿Desde cuándo? ¿Un mapa de Harald? ¿Cartas náuticas? ¿Mapa de Puerta de Heim? No. ¿Mapa de Hippo? No tengo cartas náuticas, que yo sepa. Vamos a hacer el clic. A ver si es algo de esto. Le hacemos clic a todo y ya está. Por probar. Vale. Esto es un mapa. Vamos a darle este clic a este mapa. Luego clic a esto. Le vamos a dar clic a todos los mapas que tengamos. Y a todas las cartas que tengamos. Porque algunas serán, digo yo. A ver. Perfecto. Estos tipos deben de haberse esforzado mucho en encontrar la fuente de los huesos más mágicos de dragón. Uh, ojito. Haz clic sobre el mapa de Hippo en tu mochila. Vale. Tengo un mapa de Hippo. Me acaban de dar, supongo. Supongo que es este. El mapa de Hippo. Aquí está. Vale. Vale. Perfecto. Estos son sitios oscuros, por lo que veo. Parecen similares. No. Estos mapas resultan muy útiles si tenemos puntos de referencia. Ok. 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 Pide la Bono un mapa. Vale. Vamos a pedirle a Bono un mapa. ¿Dónde está Bono? ¿Dónde está Bono? Increíble. Increíble. Vamos a ir a ver a Berk. A ver. A ver. Me encanta. Soy bobísimo. Vale. Ya estamos aquí. Que por cierto, con la actualización de Navidad, iba a decir de Animal, de Navidad, tardamos mucho, 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 lo que es mucho en cargar el juego, la verdad. No sé por qué, pero últimamente tardamos mucho en cargar el juego. Vale. Vamos a ir con a Bono por aquí. Es que bonito se ve la actualización de Navidad, de verdad. O sea, existe una época más bonita que Navidad en lo que es decoración, ¿eh? Lo que es decoración, la verdad. Bueno, Halloween está bien, pero no sé. ¡Eh! Un cofrecito, un cofrecito. ¿Es de Candis el cofre? Sí, es de Candis. No, ya tengo el dragón, no quiero más Candis. Vale, a ver. Entonces, por aquí... ¡Argh! Ten cuidado si hay que navegar hacia la Isla de los Dragones. ¿Por qué? Mapa de abono. A ver, hablo de un mapa de abono en tu mochila. ¿Podemos navegar hacia la Isla de los Dragones? Me caigo aquí mismo muerto. ¡Uh! Vale, escuchadme. La Isla de los Dragones... Espérate un momentito. Te recomiendo que hables con Cubeta sobre ese mapa. Vale. La Isla de los Dragones es esta, ¿vale? Isla de los Dragones. Que no podemos ir, ¿vale? No podemos ir porque tenemos que hacer las misiones. Y quiero hacer esa misión. Que esos son lugares ocultos que vamos a ir descubriendo poco a poco con nuestro super dragón, Raff Runner. Y bueno, con mi dragón alfa, obviamente. Vale. Vamos a ir con Cubeta sobre su mapa. A ver, vamos a hablar con Cubeta. Cubeta, ¿dónde estás Cubeta? ¿Cubeta? 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 Aquí estás. Perfecto. Ahora vamos a hablar con él. ¡Oh! Yo sé todo acerca de la Isla de los Dragones. Abun y yo vamos con frecuencia. ¿En serio vais con frecuencia a la Isla de los Dragones? No, no, no. A ver, no es por llamarte mentiroso, pero no me cuadra mucho, ¿eh? No me cuadra mucho. ¿Dónde dejé mi mapa? Busca el mapa de Cubeta. ¿En serio has perdido el mapa de Cubeta? Ah, míralo, está aquí. Está aquí, bobo. Está aquí. Eso es, tendrás que mirarlo. Vale, vamos a mirarlo. A ver. Perfecto. ¡Hala! Que hay incluso pescados. ¡Uy, qué guapo! Vale, esto es Berg, supongo. Vale, no. Sí, esto es Berg, porque aquí está la casa. Luego esto es... Esto es tierra salvaje, parece, porque aquí está la cascada de escuela de dragones. Esto es... Esto parece que sí. Y esto debe ser... Esto es Isla Titán, ¿no? Esto parece Isla Titán. No lo sé. Ahora lo descubriremos. A ver qué me dicen. Tendrás que darle los mapas a Hippo. Vale, vamos a darle los mapas a Hippo. Hippo, ¿dónde estás? Hippo, ¿dónde estás? Voy con Rafrunner. ¿Dónde estás, Hippo? A ver. Hippo está ahí, ¿vale? Con mi super traje de vuelo de corta tormentas. Increíble. Vale, escúchame. A ver. Toma. Quiero darte los mapas. A ver qué me dices, Hippo. Bien, bien. Esto ya se ve... No significa mucho por sí solos. Pero juntos, obviamente, claro. ¡Ahí está! Vale. ¿Qué tenemos? Axel sobre... Bueno, empezamos con esa misión, ¿vale? Me han dado esto. Hemos subido a nivel 3 a Rafrunner. Eso es importante. Vale, pero hay que seguir con la misión. Voy al Gran Salón. En busca del verdadero norte. Venga, vamos a ir al Gran Salón. A ver qué nos comentan. A ver. ¿Vamos allá? Ojalá toque algo tocho, ¿eh? Ojalá toque algo tocho, la verdad. Estamos entrando. Vale, hemos llegado por fin. Hola, Lentoso. Estoy muy emocionado. Planeo pasar el día enseñándole... Los dragones a marchar en forma de desfile. En fin, pero bueno. ¿Qué pasa, Albón? Diga, ¿cómo estás, lindo? Bueno, linda. Es una chica. Buena chica. ¿Quién es el mejor Grunkle de todo Berk? Tú. Sí, es la verdad. ¿Un objeto de vidrio? Habla con Bocón sobre la magnetita. ¿Me ha dado magnetita? Tendré que hacer experimentos con Chimuel otra vez. Habla con Bocón sobre la magnetita. Vale, pues vamos a hablar sobre la magnetita. Es una piedra. Es un imán, básicamente. Es el imán en estado mineral. Talla la magnetita con tu hacha. Vamos para allá. A ver, ¿qué me da? Una brújula, supongo, ¿no? Tienes que reunirte con Ipo en la tierra salvaje de los objetos que él quería. Vale. Dale Ipo en las piezas de la brújula. ¿Ves? Con la magnetita se hace una brújula. Eso lo sabía perfectamente. Vale, tierra salvaje. Tierra salvaje es mi sitio favorito, la verdad. Me encanta tierra salvaje. Tips. A ver. Dale Ipo en las piezas de brújula y la tierra salvaje. Vale, gente. Vamos a dejarlo por aquí, ¿de acuerdo? Si queréis ver más de esta misión, simplemente lo que tenéis que hacer es ir abajo en la descripción a Gamestri y ahí tendréis mucho más contenido de dragones, ¿vale? Así que no os vayáis, el vídeo no ha terminado, simplemente nos pasamos a otra plataforma. Así que en la descripción y en el comentario fijado tendréis el nuevo vídeo y también en la bestia de comunidad el nuevo vídeo de RoughRunner. Vamos a hacer la misión y vamos a ver a RoughRunner en el mundo oculto, ¿vale? Así que todo el mundo que me esté escuchando ahora mismo, yendo a la descripción a mi canal de Gamestri para seguir viendo la segunda parte de este vídeo. Muchas gracias a todos por haber estado aquí y nos vemos en Gamestri. ¡Adiós!